La Navidad es para dar y compartir felicidad Es algo más que regalar cualquier cosa material Es como el sol que da calor Es compartir lo que tenemos hoy para soñar Para vivir, para crear un mundo mejor Es Navidad, tiempo de amar, de compartir felicidad Es Navidad, tiempo de amor Dale un poquito al que no tiene Regala con amor Es Navidad, tiempo de amar, de compartir felicidad Es Navidad, tiempo de amor Dale un poquito al que no tiene Regala con amor